Martín y Alejandra esperan ocho horas para volverse a ver. Esperan una hora para salir de la casa de los suegros. Esperan tres meses para las vacaciones. Esperan seis meses para las ofertas. Y esperan lunes, martes, miércoles y jueves para una gran cena. ¿Por qué esperar? Nueva Pilsener Light. Solo 3.3% de alcohol para que la disfrutes cualquier día y a cualquier hora.